Cropotkin, siendo que fue el autor más editado de ensayo de principios del siglo XX, ¿por qué no ha tenido tanta repercusión o prácticamente muy poca hasta hace nada en la Academia Española? Pues hay bastantes motivos. El primero sería que, bueno, es difícil jerarquizar, pero en primer lugar, bueno, los archivos de la divulgación de Cropotkin en España no estuvieron disponibles hasta la transición, porque estaban todos en Ámsterdam y era muy difícil acceder. Y en ese caso lo que pasó es que el primer historiador que realmente tuvo constancia de la enorme influencia de Cropotkin, pues escribió que es Álvarez Junco, escribió un libro, como veremos después, más, bastante beligerante en contra de sus posiciones, de las posiciones de anarquismo español en general. Y al mismo tiempo, Cropotkin, pues no fue leído seriamente. Hay que tener en cuenta que los años 70 son una época de primacía del giro cultural, en la que la interdisciplinariedad entre ciencia y cultura era todavía mucho más precaria que la actual. Y todo el intento de hacer tesis humanas con algún componente científico eran vistas como un positivismo que no se veía bien. Eso influyó mucho y luego, bueno, pues el hecho de que fuera anarquista se le clasificó automáticamente como una persona como sentimental, extremada ideológicamente, cuando en realidad sus posiciones científicas eran muy pragmáticas y muy, muy bien documentadas en función del contexto científico de la época. Hay que recordar que fue el director de 19th Century, que quizá fuera la revista de divulgación científica más importante del momento en el mundo. Álvarez Junco no realiza un estudio fuerte, riguroso sobre Cropotkin. En realidad, su principal aportación es una edición de unos textos cortos, unos ensayos cortos de Cropotkin, donde hace una introducción de 15 o 20 páginas, muy superficial, sin citar fuentes, no es un estudio profundo, serio, y donde ahí vuelca un montón de posiciones previas. De hecho, una parte está calcada de un libro con el mismo título editado en inglés. Entonces, básicamente lo que hay es un poco lo que digo en el título del texto, que no hay un diálogo ni existente. Es una aproximación muy superficial en la que nadie hasta en ese momento entra a fondo en los años 70. Se ha entrado a fondo a los textos de Cropotkin desde la historiografía, con Álvaro Girón Sierra, desde los finales de los 90 y los 2000. Y ahí el problema principal es que en su tesis doctoral, que luego lo transforma en libro, en La mesa con Darwin, copia, es un buen libro, pero que todas las tesis están calcadas del libro de Álvarez Junco, solo que con otras fuentes. Es lógico, en una tesis doctoral no puede ser tan innovador. Lo interesante es que luego Girón Sierra, en sus artículos más recientes, cambia muchísimo ese enfoque porque ya se va adentrando mucho más en el propio Cropotkin y no solo en todos los otros científicos y filósofos de la época. Y a partir de ahí sí se ve una representación mucho más fiel de las tesis de Cropotkin y mucho más favorable, además. En el caso, por ejemplo, del anarquismo español, que está muy relacionado con Cropotkin porque era la principal fuente de inspiración, Álvarez Junco recurre como fuente principal a Gerald Brennan, que era un escritor que se venía a España a inspirarse con una visión muy romántica de lo que era España, como un país de aventuras y pasión. Y entonces, claro, a esta fuente se le da toda la credibilidad, mientras que se pone una visión hipercrítica sobre lo que decían los anarquistas. Y esto es una cosa perfectamente comprobable en el libro de la ideología política, el anarquismo español de Junco, que se traslada también a Cropotkin al que se le ve como una especie de sentimental que era más trasladado al ámbito de las cosas de mujeres. Hay una académica muy interesante que ha estudiado cómo se le vio como si estas cosas de la solidaridad, la ayuda, estaban clasificadas como una cosa menos importante, más femenina. Y entonces, claro, ha ocurrido lo que el machismo ha hecho siempre con las mujeres, que es no tomarlas en serio. Pues lo mismo pasó con Cropotkin por los temas que trataba y el enfoque con lo que lo hacía. Las aportaciones de Cropotkin, que puedan ser interesantes incluso a día de hoy, son varias. Tampoco podría resumir todas porque escribió sobre muchísimos temas, siempre con mucha fuente, con mucha rigurosidad. Y, por un lado, claramente la identificación de la cooperación y el altruismo como una de las variables importantes, tanto en la especie humana como en el mundo animal y natural en general. De hecho, podría ser uno de los precursores de la ecología, no como activismo, sino como disciplina que habla de los ecosistemas. Al hablar de la interacción que hacen los ecosistemas, todas las especies, cooperando entre sí ante las dificultades del clima, está hablando de ecosistemas, aunque no lo diga en estos términos todavía. Y luego, algo que hoy en día sería muy interesante, hay que tener en cuenta que llevamos 40 o 50 años de un neoliberalismo muy fuerte, en el que tendemos a verlo todo desde una perspectiva muy individualista y competitiva. Y, de hecho, los productos culturales de hoy en día trasladan esa visión. Ahora mismo tú comparas una peli de los años 40 con las de ahora y ves ese contraste, aunque incluso sea de cualquier ideología. Entonces, hay Kropotkin, saliéndose un poco de nuestra época tan individualista, nos permite ver desde fuera los productos culturales que hay ahora. Ya se está viendo que hay muchas ficciones fundacionales de nuestra época, como El Señor de las Moscas, por ejemplo, que se ha demostrado que la historia real era totalmente la contraria. Los niños no se mataron entre ellos, sino que cooperaron. Y que de ahí se ha salido una fantasía literaria que no tenía nada que ver con la real. Pues como esa, se pueden deconstruir un montón de ficciones, según las cuales el hombre actual solamente es individualista, destructivo, etc. Y esto, ¿por qué es importante? Pues no tanto, a lo mejor, para la época justo actual, sino en preapocalíptica, sino entender que después de que venga, digamos, los desastres que probablemente vengan, el cambio climático, la crisis energética, va a seguir habiendo gente y va a haber que hacer algo con eso y probablemente va a haber que cooperar. Y hay un punto muy importante que es muy difícil de identificar hoy en día por la época en la que estamos sumidos, y es que, por ejemplo, ante los desastres, ante crisis como un terremoto, una pandemia, un huracán, el primer impulso, y esto lo estudian las personas especialistas en este tipo de reacciones sociales a estos desastres, las humanidades ambientales, son un campo transdisciplinar sobre esto, ante estos desastres, el primer impulso es el cooperativo y el de ayudar al prójimo. Esto es algo contraintuitivo, la mayoría de la gente estamos acostumbrados en ver en las películas que siempre hay un montón de pillaje, pero además de esto, que esto también puede ocurrir, hay un impulso muy fuerte de ayuda, de apoyo mutuo. Y esto, ante una época actual en la que cada vez va a haber más crisis, más recurrentes de diverso tipo, como estamos viendo, saber esto es importante, porque a veces si pensamos que es imposible que pase, será imposible que pase.